¿Qué espero de este disco? Pues bueno, me gustaría hacer bolos. Me gustaría que a la gente, a los rockeros le gustara y a los que no los rockeros también. Es decir, es un disco que no pasará de moda porque es un rock, es decir, es un disco que igual está mejor de aquí a 10 años, no se sabe. ¿Qué es totalmente diferente a los demás discos? Claro, yo también soy diferente de cuando tenía 20 años o cuando tenía 30. Entonces, me gustaría nada, pues trabajar, 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 hacer bolos, que es lo que más me gusta. Yo soy una tía de directo, no me gusta nada grabar discos ni estar en un estudio, pero no te queda más remedio si quieres que la gente los oiga. Y me gustaría muchísimo, pues hacer bolos y nada más. Y salud y rock and roll.